No hay nada mejor que viajar con mis Skechers Sleepings Manos Libres Únicas que permite ponértelas y sacártelas sin necesidad de agacharte Ideales para embarcar de manera rápida Descubre la última innovación de Skechers Sleepings Manos Libres Red goleras, red goleros, les tengo una sorpresa Estamos en Andalucía, Sevilla, España ¿Por qué? Porque acá hay noticias Más allá del Conference League, el Real Betis que va a jugar el próximo jueves Frente al Dinamo de Zagreb Lo importante es la noticia que les voy a contar Pero antes, tengo que agradecer a Skechers Sleepings Miren este outfit, pero lo más importante es la zapatilla Sleepings La innovación de Skechers en el mercado La única Manos Libres No te amarras, no te agachas Y Barraca de Fierro 6 Aguirre Que ustedes lo pueden encontrar ahora en redes sociales En arroba Fierro 6 Aguirre Y www.fierro6aguirre.cl Está ahora en Cerrillos, Américo Vespucio 7600 Por ejemplo, una entrada Ahora sí, ¿cuál es la noticia? El regreso de Claudio Bravo a las nóminas de la selección chilena Yo no he conversado con el arquero Tengo buena relación con él Lo sigo, vengo Me informo, estoy en las prácticas Estuve cuando se lesionó ese día Y también he estado en días posteriores Y viendo su evolución Siguiendo la noticia Estuve también cuando, de alguna manera Lomar Regina Berizzo Y justamente, para mi gusto Por la información que yo manejo Y ahora estoy con la confirmación No de Bravo, porque él no me ha confirmado nada Tengo la confirmación de que Claudio Bravo Va a ser nominado nuevamente Para los partidos amistosos de marzo Frente a Albania en Italia Frente a Francia En el país galo Confirmadísimo Vuelve Claudio Bravo a las nóminas Para mí, un aporte Un tipo que Cuando se lesiona frente a Laris En Lima Sol Acán Sevilla En el Benito Villamarín En ese partido Desgraciado para él Porque Estaba siendo titular En la Liga Y en Europa League Y después Bueno, se ha tomado el tiempo Que merece Un jugador de su trayectoria También de su edad ¿Por qué no decirlo? Lo ha aguantado Pellegrini Ha hecho que él se prepare bien Y que llegue sólido Fuerte, robusto Para ya ser convocado En la nómina del fin de semana pasado Donde derrotaron 2 a 0 al Cádiz Ruiz Silva Ahora titular, claro Se recuperó Ruiz Silva Tomó la aposta Se quedó con la Liga Vamos a ver Si el jueves Frente al Dinamo de Zagreb Va a estar Claudio Bravo Para Ser titular Frente A este equipo Y de alguna manera Sumar minutos ya Porque va a ser considerado Por Ricardo Gareca Que ha hablado con él Que ya le había dejado Muy buena impresión Bravo Es un tipo que Ve mucho fútbol Sabe mucho de fútbol Y por eso va a ser un aporte Para el trabajo De los porteros He tenido la fortuna De conversar mucho De fútbol con él Es un tipo Que no se olviden Que está con Manuel Pellegrini Uno de los mejores técnicos Del mundo Es chileno Pero sí Es uno de los mejores Aunque algunos No lo quieran creer Con Pep Guardiola Cuando tú hablas Cuando tú hablas Con Bravo De cómo se tiene que manejar La defensa No puedes hablar Con Yo no he visto Ningún técnico Que maneje los conceptos Los movimientos De la defensa Como los maneja él En el dibujo En el papel O cómo Tiene que hacer Un equipo como Chile Que no tenía ideas Por ejemplo Con Eduardo Berizzo Frente a Paraguay Para romper líneas Ahí en el medio campo A él se lo vi Se lo escuché Además del liderazgo Que te puede entregar Ahí en el campo de juego Si el tipo está Aquí de titular Y en un torneo Internacional de titular Es más para mí Que cualquiera Más allá de la edad Y todo Mientras no haya otro Aquí titular Y en torneo Internacional titular Es él Y reconozco que Brian Cortés Es el arquero del futuro Y tiene que ser De alguna manera Apuntalado también Por el trabajo Que puede hacer Claudio Bravo En todo lo que sea El proceso De Ricardo Gareja Así que Para mí una noticia Muy buena Muy importante Y creo que En los próximos días Y horas Porque comenzamos Una nueva gira Junto a Red Gol Vamos a estar En el Benito Villamarín El próximo jueves Pero mañana Ya tenemos Práctica del Betis Renovación de contrato De Germán Petzela Va a haber una actividad Y vamos a ver Si podemos conversar Con el portero chileno Para conocer Su impresión de muchas cosas Muchas cosas que han pasado Desde la última vez Que conversamos Vamos a ver Si por ahí Conseguimos algo Siempre depende de él Por supuesto Y nosotros lo respetamos Y luego terminamos Ese partido El viernes nos vamos Al Inter Versus Salernitana Con el Niño Maravilla Que suma poquitos minutos El otro día Por la Serie A El fin de semana Vamos a tener una sorpresa Desde la Toscana Italiana Y luego Lunes y martes Champions League Con el Inter Que enfrenta Al Atlético Madrid Del Cholo Simeone Vamos a ver Si juega el Niño Si tiene minutos Está difícil la cosa Para él Termina contrato Y no va a ser renovado Por el Inter de Milán Se lo puedo garantizar También Esta temporada Pero tiene la oportunidad De alcanzar El sueño La orejona Y luego volamos De Milán A Mendoza Para estar con Colo Colo En la segunda fase De Copa Libertadores Frente a Godoy Cruz Es el trabajo Gracias a Skechers Sleepings La máxima innovación De Skechers Que te permitan Dar manos libres No te agachas Ni te amarras Y Arroba Fierro 6 Aguirre www.fierro6aguirre.cl Compra online Visita La nueva sucursal Que está ahí En Cerrillos Américo Me Puso 7600 Es una de las entradas Así que Visítanos Gracias por estar Junto a nosotros Y vamos a seguir Con todo lo que Les acabo de decir En nuestra gira A ver cómo Podríamos Euro Sudamericana Nos vemos En la nueva sucursal De Barraca Y seguir En la unión 8840 Cerrillos Al lado de la caletera Aquí en Américo Vespucio Tenemos Todo un circuito Con todo lo que tú Necesitas Para tus proyectos Estudios En el acorde 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 Gracias.